Aplausos Para cantar bien la jota Se necesita tener el eco de una campana En la voz de una mujer En la voz de una mujer De esa que llaman serrana Esas dos que están bailando Esas dos que están bailando Que bien parecidas son Si la vista no me engaña Buenas amiguitas son Buenas amiguitas son Esas dos que están bailando De esas dos que están bailando De esas dos que están bailando ¿Cuál se casará primero? La de la camisa blanca Que tiene mucho salero Que tiene mucho salero La de la camisa blanca Por el medio de la sala Por el medio de la sala Va una naranja rodando Con un letrero que dice Vivan las que están bailando Vivan las que están bailando Por el medio de la sala Por el medio de la sala Allá va que va la mía ¡Olé! 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 En mi casa hay un libro, dice la letra, que en asuntos ajenos, nadie se meta, nadie se meta, nadie se meta. Ojos de marinero tiene mi amante, uno mira a poniente y otro a levante, y otro a levante, y otro a levante. Y esas las que se casan, que van al cielo, salen del purgatorio, van al infierno, van al infierno, van al infierno. El guitarrero manda que acabe el baile con esta seguidilla, trece a la calle, trece a la calle, trece a la calle. Un, dos, tres. En el brocal del pozo, niña, te dejo, la sortija de plata y el joyarejo. Yo no le quiero a usted, mochito Aragones, que quiero un valenciano, ese ramo de flores, ¿quién te lo ha dado? Me lo ha dado un galán de castilla la nueva, también me ha dado un peine y una peineta, también me ha dado un peine y un abanico, con mucho pico, lleno de flores, para que te diviertas, niña, y no llores. Como quieres que tenga la cara blanca, si soy carbonerito de Salamanca. De Salamanca, niña, de Salamanca, ¿cómo quieres que tenga la cara blanca? Y anda diciendo tu madre, que yo no tengo que dar, júntate con el reloj, que a todas las horas da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!